se solicita cupido nuevo y responsable al mío lo despedir después de muchos años muchos llantos y muchas decepciones he tomado la decisión de despedir a mi cupido definitivamente no sabe elegir bien tira sus flechas sin ningún sentido y me hace pasar por amores imposibles una vez tras otra así que desde este momento solicito cupido nuevo serio y responsable que sepa elegir bien a mis parejas pintar el amor ciego es una sin razón de los poetas es preciso quitarle la venda y devolverle para siempre la alegría de sus ojos pascal el amor es ciego pero tú no a lo largo de nuestra vida tenemos parejas que funcionan muy bien regular o fatal en estos dos últimos casos solemos pensar que se le habrá pasado por la cabeza a ese niño al lado y con los ojos vendados para que nos hallamos enamorado de esa persona cupido es en la mitología romana el dios del deseo amoroso su equivalente griego es eros hay diversas versiones en cuanto a su origen pero la más difundida sostiene que era hijo de venus la diosa del amor la belleza y la fertilidad y de marte el dios de la guerra a cupido se le representa como a un niño con alas con los ojos vendados y armado con arco flechas y aljaba la doctora francesco en psicóloga y psicoanalista ha estudiado el tema del amor desde una perspectiva orgánica y acotejado que durante el inicio de una relación amorosa nuestro cerebro desactiva los mecanismos que nos hacen ver los defectos del otro individuo los elementos químicos que se desarrollan durante la fase de enamoramiento nos producen una sensación de euforia que además de hacernos sentir muy bien desactivan los instintos que nos permiten evaluar a la otra persona pero no podemos pensar que el amor es solo sentimiento la razón tiene que tener una función muy importante el amor hay que pensarlo además de sentirlo se necesita una dosis muy grande de voluntad para mantener y llevar adelante una buena relación afectiva solo con el amor no basta existen los flechazos cuando caminamos por la calle vamos en el autobús nos presentan a alguien en una fiesta a veces sentimos una especial atracción hacia esa persona un flechazo un amor a primera vista un flechazo es una atracción intensa una pasión arrebatadora hacia alguien que altera nuestro organismo nuestras emociones y genera un bienestar muy intenso tanto en presencia de la persona que nos atrae como en su ausencia la profesora de la universidad de syracuse steve ortig realizó un estudio por el que demostró que los síntomas de una persona enamorada tienen su origen en el cerebro la doctora ortig demostró que el sentimiento amoroso activa 12 áreas del cerebro que actúan conjuntamente liberando grandes dosis de dopamina oxitocina y adrenalina y todos estos componentes generan una gran sensación de euforia por lo tanto el amor a primera vista no solo es posible sino que tiene un componente químico muy importante 10 principios para no morir de amor el manual para no morir de amor nos propone 10 principios para la supervivencia afectiva que son los siguientes número 1 si ya no te quiere aprende a perder y retírate dignamente el desamor duele duele mucho pero hay que aprender a retirarse basta con recordar esa pasión irrefrenable que sentíamos de adolescentes y tratar de sentir lo que nos provocará ahora nada no existen píldoras milagrosas contra el desamor hay que aguantar el duelo con fortaleza número 2 casarse con el amante es como echarle sal al postre la relación con un amante y la relación con un amante que se convierte en marido o mujer son radicalmente diferentes y debemos pensar muy bien si estamos dispuestos a asumir esas diferencias una de las preguntas más importantes que te tienes que hacer es la siguiente eres capaz de confiar en la fidelidad del que fue tu amante y ahora comparte tu vida número 3 ni contigo ni sin ti corre lo más lejos posible muchas personas en el mundo se encuentran en relaciones de parejas en las que una de las personas vive en una perpetua indecisión en estos casos si queremos evitar sufrir lo mejor es alejarnos cuanto antes número 4 el poder afectivo lo tiene quien necesita menos al otro se trata de vivir las relaciones de una forma sana y con desapego se trata de ser libres de amarnos a nosotros mismos y a la vez compartir con la otra persona número 5 un clavo no siempre saca a otro clavo a veces los dos se quedan dentro a veces al terminar una relación amorosa buscamos a otra persona para sustituir a quien perdimos y eso no es una buena idea nos hará infelices y la otra persona puede sufrir debemos pasar nuestra fase de duelo aprender y disfrutar de la soledad y solo cuando nos sintamos bien empezar a relacionarnos con otras personas número 6 evita el sacrificio irracional no te anules para que tu pareja sea feliz si piensas que debes pasarlo mal para que tu pareja sea feliz tienes un problema generalmente se trata de un problema de autoestima que será conveniente trabajar para poder tener relaciones sanas y felices número 7 si el amor no se ve ni se siente no existe o no te sirve es necesario que te hagas una pregunta tu pareja te ama como quieres que te ame si no te sientes bien o algo te preocupa habla comunícate hazlo saber o quizás esa pareja no te sirve número 8 no idealices al ser amado míralo como es crudamente y sin anestesia en la primera fase del enamoramiento tal y como comentábamos anteriormente tendemos a idealizar a nuestra pareja y no ver sus defectos pero un amor sano tiene que ser realista ver los defectos y también las virtudes número 9 el amor no tiene edad pero los enamorados si es posible sentir amor a cualquier edad pero cuando hay una diferencia muy grande de edad en la pareja la relación se complica porque ambas personas se encuentran en momentos vitales muy diferentes es aconsejable valorar a todos estos aspectos y ser muy realistas número 10 algunas separaciones son instructivas te permiten saber lo que no quieres del amor de las rupturas también debemos aprender lo que no queremos lo que no nos gusta lo que nos hace sentir mal es necesario elaborar una sabiduría del no es decir puede que no tengamos claro lo que queremos del amor pero si sabremos lo que no queremos por lo tanto no se trata de cambiar de cupido sino de cambiarnos a nosotros mismos para ser capaces de amarnos y de amar a otros que así sea let it be de alberleinon arroba gmail.com y 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